Hola, buen día para todos y vamos en la mitad de la mañana, ya recibimos nuestro mensaje diario y es el momento para nuestro ritual. Hoy es luna llena y en coherencia con nuestro mensaje diario, el ritual de hoy, que es de luna llena y que es de iluminar, que lo empezamos en preparación con ese cuarto creciente, vamos entonces a conectar la gratitud de todo cuanto es y existe. Para este ritual vamos a conseguir un velón de color blanco y una vasija de cristal. Esa vasija de cristal la vamos a llenar de agua y dentro de esa agua vamos a introducir algunas piedras o cristales. En la mitad de la vasija vamos a poner el velón blanco y lo que vamos a hacer es que en el momento en el que la luna llena se expresa vamos a empezar a escribir todo lo que agradecemos en nuestra vida como un reconocimiento y valoración de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, de lo que ya es en cada uno de nosotros. Gracias por mi cabello, gracias por mi cuerpo sano, gracias por mi salud, ¿cierto? Vamos a iniciar con todo lo que hoy reconocemos que es parte de nosotros. Aparte, vamos a hacer una lista agradeciendo eso que estamos deseando y que estamos creando y proyectando. Entonces, si deseamos una pareja, gracias por mi pareja perfecta. Si deseamos un carro, gracias por mi carro soñado. Si deseamos una casa, gracias por mi casa. Y mientras vamos repitiendo esas gracias, inhalamos y exhalamos. Es importante que mientras lo hacemos podamos tomar un baño de luna. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz de la luna nos pueda dar a nosotros así como a veces tomamos baños de sol, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa luz de la luna se conecte con nuestro sistema energético de gratitud y con nuestro centro sexual para sembrar esas semillas, nutrirlas y que sean una realidad. Deseo que disfruten mucho ese ritual. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete!